Venga, pues ya que tenemos la puerta abierta, vamos a intentar llevarnos el tren, ¿vale? Ya te he visto, tío. Ya te he visto del carajo, loco. Vamos a avisarme si el sonido está bien o no, ¿eh? Y avisándome a ver qué tal va el sonido. Perdona, tío. Gracias por el retuí, loco. Vale, vamos para abajo. Vamos a ir despacito. Qué raro, por aquí tiene que haber algún coleccionable. Si no, no me lo explico. No, arriba ya nada, compañero. Soy yo, que estoy abajo ya. Vale, esto va aquí. Ahora que he activado esto, ¿qué tengo que hacer, compañero? Ya que ha abierto la puerta. Parece que hay vendido, pues ya tengo que llevarlo todo, vamos a ver la puerta y tira de él con la dresina. Vale, la dresina hay que llevarla. Vale. Vamos a reventarlo. Venga, vamos para la dresina otra vez. Lobo tío, mil gracias por ese retuí, tío. Vale, dale uno, tío. Me falta, dale uno. Me falta, dale uno, seguro. ¡Ey, loco, tío! No te había visto, loco. Estoy con la caraja, estoy quedándome dormido, tío. ¿Cómo estás, loco, tío? Yo hoy estoy un poquito reventadete, pero bien, tío. ¿Y tú qué tal? Vamos a ver si le da un poquito de caña a esto ya. Que hay algo raro. Hay algo que no terminamos de... No sé si ya hemos abierto el camino o no. Lo que no llego a entender. Aquí arriba parece que hay algo. Vale, esto... Tampoco quiero yo... Me da un poco igual, la verdad. No, necesito, necesito, necesito... ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás, tío? Qué bueno. Vale, una bombillita o algo... Aquí... Que los escucho fuera, tío. Escucho fuera los de los relámpagos, tío. Vamos a dormir. Que de día... De día la cosa estará un poquito mejor. Habrá menos bichos. Y podremos ir un poquito más tranquilos. O a eso dicen. Ya que por la noche supuestamente salen más... Más bicharracos. Vámonos, compañeros. vamos a ver si esta es la derechina y hay que cambiar de hay que cambiar el sentido de la pero por qué cojones no me deja cambiarlo loco a que es aquí 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 vale 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 que es lo que yo estaba buscando antes otra vez ah que han sido tres locos como estas locos tío como estas parintillo tío como estas tío porque no va para atrás compañero ahora que tal tío yo tengo ahí al overwatching un poco abandonado tío a ver si a ver si ya a ver si sale ya el nuevo héroe y le meto mano tío está de buen humor di que si tío yo también yo también estoy cansado pero estoy de buen humor tío me alegro que estés bien loco después de dos horas aquí intentándonos subir al cacharro por fin nos hemos subido tío muchas gracias tío por esos 150 chirazos tío todo bien ¿no tío? mucho currale o qué a la toma por culo what dale levanta ahí si o qué pero en el sentido bueno o en el sentido malo el día 24 tío este domingo tenemos ya el sorteito tío tenemos ya el resultado tío vale está enganchado ¿no? a ver necesito ver que está enganchado y ahora tengo que llevar la derechina yo para allá a ver tío a ver quién ya lo diré ya lo avisaré por por twitter tío cuando cuando salga el sorteino a ver quién aquí le toca necesito ver que esto esté enchufado atrás creo que sí porque me ha salto la nueva misión pero me fío menos ya de los juegos tío porque todos los bugs me caen a mí tío todos los bugs me caen a mí yo he empezado también a currar tío parintillo loco también he empezado a currar tío y nada muy bien tío ya necesitaba ya lo voy diciendo tongasho hay que ir hay que ir diciéndolo ya tongasho espero que no me pueda subir closer tío mil gracias por ese pedazo de retwee hermano se agradece tío espero que no se pueda subir nadie encima del vagón la verdad ya no me fío tío vale vamos a llegar ya a ver qué nos cuentan dos horas más tarde madre mía vale se paró venga tío ronag dale caña tío no te no te vuelvo muy loco ¿puedo soltar esto o no? ¿qué va compañero? ¿hola? ¿hola? no me puedo bajar ok me quiero bajar compañero ¿me dejas? no me puedo bajar ahora de la derechina esto es increíble tío esto es increíble ¿hola? ¿hola? guillo loco es agotador tío día 3 posguerra nuclear nos encontramos 7 bugs seguidos joder tío quillo me quiero bajar cojones venga vamos a hablar con el coronel truman ¿has vuelto? lo has hecho muy bien gracias bueno este es el plan tu grupo captura el remolcador luego tú Duke y Crest lo lleváis al puente mientras Crest distrae a los guardias tú y Duke os coláis en la sala de control que está arriba y bajáis el puente a tu señal derribamos el portón os recogemos solo eso no puedo daros apoyo directo ni a ti ni a Dios los datos que tenemos dicen que la fuerza principal enemiga vigila el portón una cosa más cuida de Duke vale es un gran explorador pero le gusta correr riesgos innecesarios nos vamos a ir ya al lío es el hostessing tío pues reventadete hoy tío pero estamos estamos reventando el metro tío a ver si si los bus me dejan avanzar algo muy bien gracias crack vamos a hacer un par de cositas vale como que tiene una mejora pero porque no me la marca tú que tal estás tío el hostessing vamos a ver vale oh perfecto a que le estás pegando tío yo al revés yo he empezado a currar ahora así que a mi mis vacaciones se me acabaron tío se me acabó la buena vida compañero a mi listo para un último esfuerzo buena suerte y verás acción estamos ajustados esperando orden voy para arriba mejor pero pero porque me pone que me ha hecho una herida tío si no he saltado de alto tío de verdad es que vaya 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 semejante mierda compañero vaya mierda tío corriendo corriendo en ese hemos estado sí pasión te veo sube aquí a la grúa uh hay gente hay gente mamá pero sube loco bestia me van a matar lo más probable es que al final me maten voy para la grúa flechado ahí no voy a poder eh ese hippie ese hippie es mío mira deberías descansar ahí está la noche pero por qué tío tienen unos 15 guardias en la escalerilla del remolcador en el muelle Sam se ocupa del flanco derecho responde Sam estoy en posición vengo a guardia río que está de izquierda de la casa adelante río que en posición listo para acabar con el guardia idiota está en la grúa del extremo listo para el combate tengo aquí a todos los desmueyes si te he dado si te he dado antes de nada pero si le he puntado la cabeza tremenda mierda tío anda que va bien a ver la puntería vamos las balas van bastante bien a ver las balas van bastante bien a ver van al sitio las balas van bastante bien Vale, vamos a limpiar a esta gente Ese debería de morir, ¿no, verdad? No entiendo, compañero No entiendo ¿Pero qué cojones me está dando, tío? Y yo a él no le doy, loco ¿Por qué cojones no le doy yo a él? Si le he dado antes siete veces, tío ¡Ey! ¿Qué pasa, chigui, tío? ¿Cómo estás, loco? ¿Currando o qué? Esta de Currele, tío No lo puedo tirar, tío Ya he terminado, tío Ya he terminado hoy Hoy he tenido jornada intensiva, loco Hoy he tenido jornaditas intensivas Así que ya hoy Hasta que la jefa llega Voy aquí a estar No sé hasta qué hora Pero voy a estar bastante Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién cojones me está disparando Y de dónde? Vale Vamos ahí un poquito más a saco Vamos ahí un poquito más a saco Me rindo aquí Te voy a poner fin No me paga nada Que te voy a dar rindo Lo voy a reventar Vale, tío Háblame y te lo explico ¿Vale? También está el metro El metro también está allá El metro también está allá Por si le queréis meter, hermano Vale, vale Vale ¿Hay un puto cerdo? ¿Cómo que te vas a rendir? No te lo crees ni tú, campeón Vaya A tu casa Eh... Háblame por privado, lobo Háblame por privado Vale, venga, va Por aquí no hay nada Vale A ver qué hay que hacer Vamos a ver Eh... Pero... ¿Qué narices hay que hacer, compañero? ¿Qué hay que hacer, compañero? Vamos a ver Esto por aquí Se abre la puerta No disparéis No disparéis Puedo pagar Llevaos la mercancía Vais llevaros la mercancía Calma Somos nosotros Qué mercancía Qué mercancía Ni qué vaca flaca, hombre Buen trabajo Pero nos vamos o qué Venga ¿Listos para zarpar, chicos? Y si no, demasiado tarde No hay tiempo que perder Buena suerte, chico Pero si he hecho que vean Propicio Ya está a vuestra Venga Venga Vámonos La puerta se ha quedado en caja ¿Vale? Se queda ahora Vale Una intro Arteón Yuk Estamos en la recta final Ahí ¿Ves esa hoguera En la parte de arriba? Es el puesto de control O al menos lo era Ahora es un altar Más arriba Más cerca de Dios Ya ves tú Ahí es donde tienes que ir Ahora distraeré a los guardias Ahora después te lo paso ¿Vale, Lobo, tío? El metro, ¿verdad? Niverso Muchos Muchísimos, tío Prácticamente todos los nuevos lobos Que se pueden jugar en PC ¿Me han visto o no, no? Joder Han puesto Han puesto la Han puesto la voz en plan Blum, blum Que me habían visto Y digo, joder Eh, esto que es ¿Veis uno roncando? ¿Dónde está, compañero? Vamos de tranquilo Compañero Sí, ¿te pasa algo? A mí no me gusta A mí no me gusta que me dejen con la intriga El lobo, cabrón A mí me dice las cosas Y no me dejen con la intriga Perro Ahora, sí, sí Después hablamos, tío Vale Aquí estamos haciendo una buena escabechina Agastando poco ¿Veis uno roncando? Lo停 No, ya si Bueno, ¿sabes qué? ¿Hace un mes que nadie regresa a mi habitarnos a decir que no se ha perdido en casa? ¿Qué es eso? No, 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 no Me ahí ¡Nos han visto! ¡Nos han visto, compañero! ¡Nos han visto, tío! ¡Tengo que recargar! ¿A ver dónde narices? ¡Hay que ir, compañero! No, gracias. Yo ya estoy bendecido hace tiempo. Se agradece, compañero. ¡Pero no! Vale. Varias cositas. Primero... ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me está disparando? Vale. Puerta abierta. Perfecto. Un camino liberado. Joder, hace tiempo que no encontramos notas, ¿eh? Que no es broma. Hace tiempo que no encontramos ningún coleccionable, la verdad. No sé por qué. Vale, eh, eh. Voy primero a... A mirar el compañero este. Ahí está. Y venga, vámonos para arriba. Venga. Fiesta la que te va a dar esta. ¡Uh, uh, 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 uh! Y lo manos mañana salieron sincúter. Y la tierra se volvió sencita. Y lo males surgieron y las personas se volvieron sombras. Pero nuestro aplaude se evitēuh trouble. Porque los fieles viven así… Y el señor, en su misericordia, en su sabiduría, ha elegido a uno de entre todos ellos, que responde al nombre de Silencio. Y así le habló el señor. Está lloviendo, por eso... ...y todos vosotros los protegeréis. Siempre y cuando traéis misterios en vuestra perfección, les hacéis la felicidad de fracanar. ¡La rechazamos! ¡Uff! Estamos jodidos, ¿eh? Tenemos que... vamos a tener que ir para atrás y hacer limpieza atrás. Porque la corriente eléctrica es la tentación de Satanás en su veneno. Solo los que les pasen eléctricidad podrán entrar en el reino de Dios. Solo si les delvadez están impasunados ante su corrupción, podrán pasar a caer rey de esclare. ¡Los venen! ¡Pues no llevamos a lo que eres que aguarda de nuestras fuerzas! ¡Esos que atajan el flotso! ¡Aun con su corte de hielo ante nosotros! ¡Apestando a grasa de máquina! ¡Y deslumbrándonos por su luz herética! ¡No placeramos! ¡Porparecámonos por su luz hermana! ¡Gol! ¡Es el nuestro momento de gloria! ¡Amen! 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 Uff Uff ¡Ustia puta! Madre mía, compañero, me revienta a ver por donde puedo subir, es mi gran pregunta. ¿Qué? ¿De dónde cojones me ha dado, tío? Se va un poco el disparo para la derecha, me he percatado, entonces reapunto y ya está. Vamos a guardar. No me deja. Ahí hay mucha madraquita, ¿eh? Ahí hay mucha gente. ¡Hombre, millajanes! ¿Qué tal, señorita? Quiero saber las novedades, que no pude estar en el especial, así que quiero saber las novedades. Cuéntemelas todas. Cuéntemelas todas. Sesineco, muchísimas gracias por ese pedazo de retweet bonita. Gracias. Pues muy bien, muy bien. Súper cansado, pero bueno, había que abrir, había que abrir. No puedo. ¡Aquincito! 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 El modo historia lo subimos luego a YouTube para tener variedad creada ahí en YouTube. Entonces, después cuando cambia a Apex, hacemos la charlita, ¿vale? Después sí, me cuentas todo ahí. ¿Qué tal, Aquincito? Una buena polla. ¿Qué tal, tío? Pues muy bien, aquí estamos con el modo historia de metro, que hemos empezado hace tres días. Y la verdad que es bastante complicadete, ¿eh? A pesar de estar en un nivel normal, porque es modo mundo abierto, es tipo survival. Le han puesto cositas tipo mundo abierto. Y hay que estar con un poquito de suerte ahí, tío. Venga, tío, muchas gracias. Ten cuidadito, ve por la sombra, tío. Que los bombones se derriten, guiño, guiño. Y bienvenido a todos los que venís de parte. ¡Hostia! Pero si te he reventado, ¿cómo puedes estar vivo si te he reventado, compañero? No entiendo, tío. No lo voy a entender jamás. Vamos a ver si de aquí abajo puedo coger cositas y me ahorro el subir. ¿Vale? Ay, Dios mío, no sé por dónde entrar. Pero no le vas a echar la bronca, ¿no? Reparaciones a tu madre. Vamos a ver si voy a esperar que en todos losrestos, bueno, nos 這 dos frutos ya que el inimigo me mató. O en ese momento sólo no tiene un şekil o pertenció. Vamos a ver si nos va a seguir. Vamos a ver si tenemos este quedó la mugebia. Eso lo que nos hubo en ese momento. Vamos a ver si tenemos que levarme. ¡Vaya a ver, hermanos! ¡Mirad la vera! ¡Vamos a ver! Se están quemando. Vamos a esperar, ¿eh? ¡No tengo munición, tío! ¡Es que no puedo! ¡Es que no tengo munición! ¡Si tuviera munición! ¡Es que no tengo munición! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a esperar. Vamos a utilizar la mochila. Vamos a coger vida por si nos pegaran un viaje arriba. ¡Ey! ¡Yoto, loco! ¡Muchísimas gracias, tío, por el jabzo! ¿Cómo estás, tío? ¡Eh! ¡Ojo! ¿Está dentro de Social Gamer, tío? Cuéntame, cuéntame, loco Que me llevo una sorpresa, tío, al verte por ahí ¡Hombre! ¡Loader, Coco! ¿Qué tal, señorita? Vamos al lío ¿Cómo va la cosa? Al lío, adentro Muy bien Muy, muy bien Os llevasteis a Katia Y ahora a mí Mira que es veloz, tío Mira, tía, no solo queremos pasar Dejadnos por estar plantivamente Nuestros chicos no dispararán Si no, despedíos de este lugar Y Katia, no hace falta que os preocupéis más por ella Terminó Por invitar a Katia Deberéis pedirle perdón al señor Pero por asesinar a mis hijos ¡Los hijos de Dios! ¡O te veis en el infierno por toda la eternidad! Ahora os contesto, ¿vale? Un momentito ¡Mierda pensado! ¡Aurora, a toda la máquina! ¡Me reciben! ¡Armión, canta! ¡Yo me acupo de ella! ¡Armión, canta! ¡Armión, canta! Baja el puente Parece que la primera parte lo tenemos ya listo. Su fanatismo me recordó al metro, donde adoctrinan a la gente para que crea en una mentira. Que el mundo está muerto y no hay ningún lugar a donde ir. Y si alguien la cuestiona, le cuentan otra mentira. Que la guerra aún continúa. Aquí dicen que la electricidad es pecado. Lo mismo da. Ciencias de la tierra. 8. Más ingredientes. 2 con amar alternativas. 2 con 17 años. 2 con 18 años.